muy buenas a todas y todos qué tal estáis bueno pues yo estoy aquí con la niña que besa el muñeco de nieve a ver si ya terminó desde navidad que bueno realmente me da igual porque no voy a poner ningún tipo de adorno es por la gracia no de que parte que es la época y nada a ver si sale un borda conmigo decente me he ido apuntando más o menos estos días pues cosas que se me ocurrían que podía comentar qué tal lo que hago siempre como un pequeño guión más bien como una escaleta como llamar en televisión no porque sabéis que yo ya veis yo nunca me preparo lo que voy a decir entonces nada a ver lo que sale si es muy largo eso sí porque ya por el tema estadísticas que me gusta a mí ver eso sí si gustan los vídeos si no os interesan tal hombre si me sale como ya me ha salido un borda conmigo de una hora y 20 que no creo pero lo cortaría en dos en plan de 40 minutos cada uno así y nada hacía tiempo que no subía más o menos me parece que lo miré que era mediados de octubre creo que sí que era 16 18 una cosa así y digo venga va ya va tocando así que nada como siempre espero entreteneros que estéis un buen rato aquí al lado mío dándole a la aguja y a ver si avanzamos pues nada ya para quitármelo de en medio os cuento que ya terminé obviamente ya ya hace bastante la serie de la veneno bueno me gustó luego me he enterado porque claro no sé si sabéis que se ha conseguido bueno se ha conseguido no se va a intentar reabrir el caso se han vuelto a enviar los documentos necesarios porque esta vez ha entrado en juego un médico forense bastante prestigioso que ha contratado una de las hermanas de la veneno entonces en todo lo que decía claro a que haya mucha movida que si la familia decía que si no sé qué que sí y claro hoy intereses y claro resulta que es que cuando hablan de la familia la familia se divide digamos en dos partes los que han pasado de todo o les interesa digamos que no se sepa nada más y los que quieren que se sepa la verdad entonces claro una de las hermanas por ejemplo que quieren que se sepa la verdad ha contratado a un como os digo a un prestigioso médico forense y claro le ha dado la razón todo lo que decía ella que los informes estaban llenos de fallos de incongruencias que aquello no era normal lo que haya pasado que no tiene ningún sentido entonces van a intentar llevarlo para adelante otra vez no sé en qué quedará entonces claro a raíz de eso pues me he enterado de más cosas que yo no sabía pero que por ejemplo en la serie en el final si plasmaron obviamente voy a hacer spoiler pero hubo cosas eso con el tema por ejemplo bueno es que no sé si es spoiler o no por ejemplo con el tema cenizas simplemente lo que se hizo resulta que eso fue verdad y eso ya terminó por ejemplo en breves la van a estrenar en eeuu en hb o max se ve que bueno que tiene tanto éxito que que va a cruzar el charco no sé en europa por ejemplo si va a haberse más plataformas pero bueno oye les ha ido bien luego también ha habido cierta no sé si polémica con el tema de que si se ha crucificado mucho la la imagen de la veneno y hombre ellos ya lo dicen en la en la serie que es aparte de que está todo ficcionado es decir que hubo cosas que pasaron más o menos pero tuvieron ser tal cual porque al fin y al cabo eso es una serie es ficción pero hay otras que ya lo dicen que es que realmente lo que cristina y lo que es la vida lo que es la realidad porque decían que era muy fantasioso que mentía tal por otro lado hombre no hay que ser muy o sea se sabe no quién era cómo era un montón de cosas de ella es decir vale que no fue ejemplo de casi nada en cuanto a pues eso conducta decisiones que tomo pero bueno marcó una época fue importante fue un referente luego aparte también he vuelto a empezar a ver otra vez que ya lo he contado alguna vez aquí no hay que enviar en youtube lo típico que digo venga va algún capítulo de la temporada no sé si fue la 2 o la 1 pues ala ya voy por la mitad de la 3 no me doy cuenta y ala como son tan entretenidos y son tan fáciles de ver que no hay que estar muy pendiente y tal pero me siguen haciendo gracia hoy que se hay tan bien hecha luego también por cuando fue en la época del 11 del 11 o poco después no recuerdo bueno vi que había un juego de mesa muy barato en amazon y yo no sabía si capo yo no tengo prime y no entendía mucho si si al cogérmelo aunque no lo vendiera amazon como tal si un otro vendedor también entraba el envío gratis bueno típico que te ponen ya lo de prueba 30 días gratis de amazon prime tal bueno lo pedí no me falta al final tuve que pagar el envío igualmente porque no contaba como prime que ya mandado en lo que o sea en lo que yo llevo comprando de amazon de mi vida en general ya mandado el mes de prueba yo creo cuatro veces normalmente las cosas no solamente una pero bueno sé que les interesa y pues eso aproveché a bajarme la aplicación de prime vídeo y estoy viendo una serie que se llama the boys que se llamaba bastante de antes os cuento un poco de qué va the boys es una serie que está basada en unos cómics en los que no voy a hacer spoiler ni nada pero básicamente imaginaros que todas las películas de marvel lo que llaman el universo cinematográfico de marvel imaginaos un mundo en el que las películas las hacen no actores sino los propios superhéroes y que marvel fuera una empresa que vende un montón de productos de mensaje de merchandising y que tiene digamos a su cargo por contrato a superhéroes de verdad pues en torno a eso gira la serie pero claro con toques más realistas más oscuros de de si las cosas oscuras que tienen detrás que si como se originaron estos superhéroes que si yo que sé claro destrozan cosas matan a gente claro lo típico en las películas no cuando dices uy en esos edificios cuando se derrumban dice dices en esos edificios habría gente seguramente y habrán muerto y vos pero como es todo más fantasioso pues no esta serie es eso de superhéroes pero como más realista y luego aparte relacionado pero digamos aparte hay un grupo de personas que tiene cada una sus razones para intentar digamos hundir a esa compañía son como una especie de de resistencia entre comillas y eso me está gustando bastante no se es entretenida tiene cosas que a mí según qué mensajes que oye me gustan no hay como diversidad en cuanto a saber por no hacer muchos por él pero por ejemplo uno de los superhéroes hombre pues bueno cosas de su efecto de su aspecto físico que tú le veas y como muy guapo en mi caso es vital pero cosas de su aspecto físico que la vergüenzan una chica con la que tiene relaciones pues como que le va a sentir mal por eso bueno que tampoco que entrar en el spoiler pero bueno más cosas de ese estilo también del tema feminismo y tal que me gustan está entretenida de momento de dos temporadas dos partes no será más la verdad no me doy ahora cuenta de netflix si alguna cosa habré visto y por ejemplo una que es un anime que se llama blood of seals la sangre de zeus que básicamente es eso pues somos y el tratado porque a ver yo de mitología tampoco entiendo mucho recuerdo que por ejemplo esta serie la empecé a ver días después de haber visto un borda conmigo de editas ver que hablaba de zeus que tenía cosas muy frescas y decía pues mira claro tenía razón ella lo de que zeus era muy que se iba con cualquiera que ponía los cuernos a la mujer que tal bueno pues es una historia que cuenta cosas entre comillas reales de lo que es la mitología pero otras que se han sacado un poco de la manga poco más fantasiosas y eso es un anime una animación de cortito en el cifo entretenido de ver y oye si os gusta el rollo así mitología y tal podéis verlo y no sé si alguna cosa más alguna así igual película de de los 90 80 que me salía así anda voy a verla pero no esto habrá últimamente así muchas series y demás en amazon prime por ejemplo antes de que se me acabe el mes a ver si me da tiempo a ver las temporadas que me quedan de american horror story que esto ya os lo contado no lo de cómo va la serie que cada temporada es individual hay actores que repiten esa es la gracia que tú les desaparece pero son personajes totalmente distintos y hay por ejemplo una solamente en un momento que es como una secuela de dos a la vez hacen como un crossover que a su vez es secuela y él le corresponde con él entonces eso si me da tiempo bien si no pues nada hoy qué poquito y lo que da de este bueno comparado con otros me va a llegar de sobra no pero con pagos que me queda una hora entera casi y a ver qué más tengo para contar lo que tengo aquí digamos el guioncito vale también he descubierto yo constantemente no como soy muy de youtube tal he descubierto dos canales que no conocía bastante variados entre sí diferentes me han gustado la verdad que han hecho bastantes vídeos y aún sigo uno es de un chico que se llama james voy a escribir debajo no os preocupéis cómo se escriben se llama james van der lust y es un chico un maestro que sube básicamente vídeos de eso de técnicas de estudio de técnicas de educación para padres de cómo conseguir que tu hijo te obedezca mejor cómo premiar a tu hijo bueno mejor dicho cómo reforzarlo de las acciones de tu hijo pero en plan sin premios como tal ese tipo de cosas yo me doy cuenta por ejemplo de que algunas cosas que dice consejos técnicas yo cuando de clase a los niños míos sin saber yo nada de esto ella ya los utilizo no sé como que me salen no de eso debe de dejarles a ellos no de refuerzo positivo un montón de cosas igual no mira qué curioso se ve así como muy manjete tal pero tiene una cosa que a ver es una gilipollez no pero tiene una cosa que es que me pone un poco nervioso que es esta gente que cuando se ríe lo hace como muy fingido la típica risa como de jajaja que es una estupidez pues no sé hasta que pues que parece como de risoterapia que ves que es risa que no es natural que bueno que empiezas a forzarlo luego ya te da malgracia o menos lo hace mucho a ver se le ve que es más bueno pero la gente que hace eso igual que la gente que cuando te mira sonriéndote y enseña mucho los dientes que es como muy falso pues lo mismo porque además ya me ha pasado muchas veces que al final tiene modo la razón de que esa gente era muy falsa pues es lo único negativo es una chorrada para mí pero bueno como os digo es un canal eso de educación que aparte de las técnicas de estudio en general es decir por ejemplo tiene libros de cómo enseñar a leer o a mejorar a leer a niños de eso de tres años de cinco de seis pero luego tiene un montón de técnicas de estudio de cómo memorizar de cómo afrontar un examen de cómo organizarte lo típico no el típico vídeo que tiene un montón de visitas por eso porque el título te da ahí entender que va a ser muy útil y a lo mejor puede interesar luego el otro canal también lo típico típico vídeo que te recomienda youtube así porque si que tienen a ver con lo que estás viendo se llama critter club critter que es como llaman a veces bueno a ver critter viene de criatura se pronuncia creature creature pero bueno es como esa película nunca la he visto bueno películas que son varias secuelas que tiene esa película son los critters que dan como unas bolas peludas con ojos rojos y dientes que venían del espacio me parece no son películas de miedo ya un poco viejas pues eso critter club que es a ver es de animales pero es que es peculiar porque no siempre es un tipo por ejemplo el encantador de perros no siempre son así es en plan a ver por ejemplo yo sé que algún vídeo dándome yo cuenta ya me había salido alguna vez pero no me acordaba y tiene todo en plan desde simplemente rollo veterinario de hoy que le pasa a este animal básicamente son perros y gatos o eso porque tiene que ir un especialista porque tiene algún problema de conducta entonces el primero que me salió era el de un gato estos que están pelados de esfinge creo que se llaman y se había vuelto muy agresivo con los dueños desde que como fue desde que tuvo gatitos y se le murieron o los tuvo que regalar porque no estuvieron los niños que regala porque les atacaba bueno que entonces era un agresivo pero mucho el estiraba así porque si de repente bueno me salió con ese luego por ejemplo de seguido vi un vídeo de los más tristes que he visto o sea es que pena me dio que era un perro pequeñito que vivía una chica que lo encontró en pero no sé cómo explicarlo porque era una casa un poco rara claro eran japones estos son todos en japones era una casa que tenía como la típica casa de las afueras que tiene como un murito entre un terreno dentro donde tienen pues tenían como teladas también tenían ruedas bueno y el perro andaba por ahí y era un perro que el pobrecito porque era pequeñín todavía no podía dormir porque era tumbarse dormirse y empezar a labrar a chillar porque tenía pesadillas de cuando le maltrataron cuando estaba en la calle de hecho cuando encontró la chica contaba que tenía varias heridas como de que alguien le hubiera clavado hierros o algo punzando algo así y entonces tenía pesadillas tenía trauma entonces claro le veía esquiva todavía temblando por ahí como tontado como medio drogado se tumbaba y nada llorar no podía dormir y claro estaba chica preocupada luego se llevaron al médico y básicamente son vidas son muy cortos en los específicos programas que dure 40 minutos 50 le llevaron a veterinaria entonces resultó que además el temblor de las patas aparte de por el sueño era porque había pasado sarampión me parece entonces le hicieron ahí le pusieron una habitación con una bombilla azul le pusieron no sé dónde echar un liquidillo bueno para hacerle aromaterapia y más cosas para que consiguiera dormir y esto que hay pobrecina y por fin ha podido dormir tranquilo sin pesadillas ni nada claro que los comentarios de la gente diciendo eso de para que luego digan que los perros no que los animales no sienten o no recuerdan o no un montón luego toda una chica que tenía un gato una gata mejor dicho con parálisis cerebral entonces claro no podían andarse que hay enseguida cuando corría era como que estuviera su borracha o drogada pero eso por ejemplo la cogía el padre de la chica no estaba decía que vamos al baño tal la ponía en el bate y decía no tienes que hacer pis tal que me llevaba la chica la llevaba y sí que hacía pis con ella y lo mismo no a veterinario explican lo que tienen lo que no tenían que hacerle una visión como un soporte para que pudiera comer porque ni siquiera se mantenía de pie tiene que estar sujetándola y así un montón de perros y gatos pues eso con cosas de conducta con enfermedades raras rescatados de la calle y son muy bonitos la verdad esos vídeos no todos son en plan por ejemplo vi uno de un perro que pensaban que estaba enfermo porque a ella no me acuerdo lo que hacía que le pasaba un perro pequeño y que le pasaba que le daban espasmo alguna cosa rara bueno se ponía a hacer con unas cosas raras y bueno resultó que era que fingía porque se había dado cuenta de que a hacer esas cosas raras recibía más atención entonces como digo no todo es drama digamos es eso conducta y salud animal sobre todo perros y gatos por si os interesa también os lo dejo escrito esto en cuanto a más o menos pues eso que he estado viendo que estado y viendo porque básicamente por ejemplo en videojuegos últimamente nada poquita cosa a ver qué más tengo que deciros vale bien bueno yo no sé vosotras y vosotros pero yo estoy en el black friday y en el 11 del 11 pues poquita cosa en el 11 del 11 me compré este móvil que sí que es verdad que estaba muy rebajado realmente es que el 11 del 11 a lo ponen como día internacional del shopping o de las compras y no realmente empezó como el día del soltero en china entonces trabajar un montón de cosas pues eso de deporte de tecnología lo que siempre se ha asociado más al hombre no como lo decía el padre y de la madre que siempre todavía hay un montón de diferencias muy rancias pues empezó así como el día del soltero en china para que se diera un homenaje eso me compré el móvil este que es un xiaomi y poco más y luego ha llegado el 11 del 11 por si por ejemplo en el tema juegos de mesa pues alguna oferta así que hubo bueno aproveché un pequeño descuento en juegos que eran baratos y me rebajaron con euro 2 pero aproveché y de punto de cruz nada o sea me compré solamente que aún no lo han enviado espero que no pase el tiempo y de repente me digan no cancelado me compré otro separador la otra marca páginas de metal pero esta vez de los grandes o sea no de los que son como un óvalo sino de los que son largos con dibujo de principito ya os lo enseñaré cuando me llegue pero por lo demás nada es que digo va tampoco voy a coger así muchos más kits luego los que me llamaban realmente tampoco bajaron mucho mucho de precio no sé yo recordaba otras veces que había habido mejores ofertas la verdad por ejemplo esta vez el tema cupones pues será en plan eso gastando mínimo 12 15 euros entonces casi que es un kit solo entonces tiene así mucho descuento entonces nada yo digo que no no mucho la verdad por no hablar de que haber independientemente de aliexpress o un punto de cruz me refiero en cuantísimas compañías hacen el típico truco de eso de venderte de que es black friday que son ofertas de que de tal cual y luego en todo el año esos precios los encuentras igual o más bajos todavía el black friday más lo mismo como lo del 11 del 11 empezó siendo en eeuu un día se supone que el último viernes de noviembre creo creo que sí que era el último en el que se hacían descuentos muy bestias sólo sería en plan del 60 80 por ciento y claro ahí están esas imágenes tan ridículas de gente pegándose pues eso por consolas por teles porque se agotaba mendiana mansalva no lo que se hace aquí de 10% de descuento en miles de productos y ya está que ni siquiera son todos en plan que hacen una selección y ala no es una de black friday como tal pero bueno aquí como ya sabemos cómo somos no de adoptar las tradiciones pero a lo cutre y nada eso sea realmente black friday no estoy pensando no sea algún jueguillo y ya está hecho por ejemplo en wallapop me hizo gracia que cuando fue digamos el pre black friday te ponían en plan con un código envío un euro creo que paga el seguro igualmente pero bueno te lo venden como envío un euro y cuando fue el viernes el black friday era envío a mitad de precio o sea menos oferta el black friday que antes del black friday toca todas las narices o también si ha sido un tiempito pero es que se me está haciendo un poco pesado porque cada vez que acabo de arrancar empecé otro libro de agatha christie que me llamaba porque de vez en cuando busco vídeos de esos de mejores libros o top libros porque canales solamente de lectura no porque muchos los conocéis y en uno de ellos un vídeo de los más recientes digamos agatha christie y mencionaba un libro que yo conocía de oídas pero no lo había leído no sabía bien de qué iba y lo empecé es el de se anuncia un asesinato tampoco hay mucho spoiler pero es que claro esto hay una parte en el primer tercio más o menos en el que parece que no acaba de arrancar digamos la investigación que van a preguntar a la gente y todos le responden lo mismo más o menos es como que lo llamas cosas más variedad más intringulis más misterio entonces no voy a hacer es porque solamente voy a contar la sinopsis es como no el típico pueblito tal en el que aparece en el periódico un anuncio que dice básicamente que el día tal a las seis y media creo que a de la tarde en hay las casas así rollo victoriano tenían nombre como que fueran villas no tienen nombre que no sé dónde es que no sé cómo era el nombre shopping no tipo no me acuerdo bueno que iba a haber un asesinato que se rogaba a los presentes eso que acudieran solamente al que ese es el único aviso que iban a dar y eso se anuncian asesinatos en un asesinato entonces claro la gente va a la casa esa que la doña de la casa estaba en plan de bueno cómo se van a presentar pues nada de sacando cosas de picar y hacemos como que no nos esperábamos y claro llega la gente de ahí ahí tal no sé qué bueno como que nadie sabía nada salvo alguna que sí alguna que ya lo sueltan de bueno cuando es asesinato porque se pensaban que era el típico juego de roles de que se apaga la luz y te dicen a ver tú estás muerto tú estás muerto tú estás muerto y tienen que actúa algunos porque están ya en el ajo y a ver lo que ha pasado como un juego no esto es al principio en los ningún spoiler entonces eso según llega la hora se apaga la luz no soy uno ni dos sino tres disparos hay alguien que ha muerto pero claro luego se preguntando qué ha pasado cómo ha pasado quién era esa persona en que algo no cuadra y ya no voy a contar más yo os digo que yo he avanzado bastante más pero parece que no acaba de arrancar luego a lo mejor está que pega un acelerón ahí y me quedo vamos con el culo torcido pero eso me llamó la atención eso lo desapaga la luz hay un disparo hay tres disparos que ha pasado como siempre personajes muy variopintos en plan que si las que llevaban la casa que si la jardinera que si una asistenta que es refugiada de no sé qué país de europa del este que si la mujer del vicario que si el coronel y la mujer bueno un montón de gente un montón de gente muy variado así que nada si os llama la atención a mí también es verdad que para mí como ya comenté en algún morda conmigo anterior hay libros mejores de gata christi está ahí como mi top no sé cuántos dije mi top 5 mi top 3 en plan 10 negritos asesinato de online express maldad bajo el sol que a mí esos vamos me encantaron en su momento vale también os voy a contar aquí en mi ciudad en león ya lo mencionamos una vez el tema punto de cruz por sombre no es lo que más se ve en las mercerías y por ejemplo si quieres te la ida que ya he preguntado unas cuantas bastante grandes te dicen básicamente que eso tiene la marca de mc sólo en color blanco sólo en 14 pues claro en plan a 30 euros el metro entonces claro hay mucha variedad y en kits ya ni os cuento sea lo que se ve siempre es marca de mc kits súper antiguos muchos dios ya comidos por el sol bueno pues si no no que abrieron relativamente de hace poco que de hecho es que lo abrieron una de las más famosas y más viejas en una de las calles principales que llevan un montón de años pues lo abrieron en el siguiente local no en el siguiente es decir hay una entre medias que dice es mala uva ponerla y justo bueno pues un día pasa en el bus y en escaparate pero en uno de los lados en lo que ya aparece digamos y huy y estos son kits de verlas tinglos yo creo porque vi el color este tan morado tan violeta y un día yo fui por ahí andando y los vi y claro me quedé un poco sorprendido para mal porque digo madre mía o sea ya no es que digas bueno los has comprado de otra en otra página web son de marca son no sé qué pero no venden kits de eso de display es porque realmente no sé si estaban impresos o no la verdad es que no me fijé que ponía pero eso kits de everlasting love que es como si me decís yo y sunday pues para que os hagáis una idea sabéis este kit que es pequeñito que es como una tira en la que hay tres o cuatro no sé cuántos son gatitos cada uno dentro de una taza que hay en plan una taza azul otra taza roja el típico kit que ocupa menos que esto de ancho que es así es chiquitín es como el dibujo sólo así pequeñín solamente un taza así pequeñito que te puedes encontrar por tres euros pues lo vendrían creo que a 12 o a 13 que a ver si pensaréis bueno tendrán que sacar beneficio tal no sé qué pero madre mía y ahora voy a con un poco más grande en plan alguno con flores creo con no sé también estaba no igual me confundo es que me quiere sonar que vino tipos de los gatitos costureros y como en torre pero bueno así rollo de soledamos que ni siquiera es que fueran kits grandes rollo paisajes tal que igualmente es que cuestan 6 7 8 euros no 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 kit ese estilo flores que tampoco son grandes a 20 euros tal digo madre mía pues que eso porque son de aliexpress que yo soy un gran defensor de esas marcas ya lo sabéis pero no me parece bien que te lo vendan en mercedes a la gente que no sabe piensa que son primeras marcas y que lo valen pero es que no sé que te lo vendan al mismo precio que un kit de dmc o de lanarte o de otras marcas que están nada más llegando nuevas en hoja en plan riolis de testis no sé es que es mucha diferencia no es como cuando lo típico que dices va al producto me lo compro por internet al final igual te ahorras que un euro 23 pero es que aquí hablamos pues eso de kits que valen cuatro veces más en la tienda no sé que una vez que fue por ahí a eso mismo preguntando por la tela porque digo si tiene que 18 porque claro más o menos o tipo panamá de 14 de can 14 imagínense que tenía pero bueno la persona como un poco un poco seta me pareció y la típica que preguntas una cosa pero ya en plan de teniste la ida para preguntarle en qué colores en que count si blanco crudo y lo que se va y ya me atrae como diciendo a ver cuánto quieres y es como a ver chica relaja espérate no sé a mi actitud tan tan no sé cómo decirlo tan agresiva de ventana tan agresiva a mí no me gusta por ejemplo cuando estuve en mediamar que ya digo hace tiempo que ya digo el nombre porque me atrae al pairo el que fue nuestro supervisor los últimos días que yo estuve que fue el que me echó que es que era un inútil madre mía o sea la típica persona que ves que llega nueva y que o sea que le han tenido que meter a dedo porque no puede ser que metan directamente a alguien de supervisor sin haber estado nunca en esa rama por así decirlo es decir el vendía estábando a tener electrodomésticos pero no al le metieron en servicio es decir operadores reparaciones nunca había estado en eso pues vale le metió en ese principio vale explicarle cosas no sabía pero es que en dos semanas no se molestó en aprender lo más mínimo cuando a mí al segundo día ya me tenían de cara al público con todas las compañías o sea imaginaos que vais a una tienda yo que sé de qué marca de teléfonos bueno alguna conocida pues claro ahí tienen que saber qué tarifas hay cómo hacerlo cómo gestionarlo pues imaginaos eso con ocho compañías y de esas ocho compañías dividirlo a lo mejor en tres o cuatro que se gestionan distinto en plan esta compañía y esta compañía se hacen en su web especial esta y esta desde no se quede mediamar está o sea así es increíble bueno pues ese tío me decía básicamente que que si alguien venía a preguntar a ver tal y frastar que no podemos dejar que se fuera sin hacerse el contrato o sea visualizar lo que tú vayas a mediamar a preguntar porque has visto que tienen yo que sé tal compañía de teléfono y que tengas que dar tus datos impensártelo cambiarte de compañía de verdad en el número de cuenta todo pues obviamente habrá gente que no querrá hacer eso por no hablar de que anda que nos traerían así un poco de truquitos de si hay muchas tarifas pues intentar no ofrecer las baratas y cosas así o sea era un ridiculísimo pues el tío ese ya os digo que no sé ya me acuerdo digo no sé cuánto de que lo empecé a decir del tema de venta agresiva yo me pongo en el lugar del cliente y a mí eso no me gusta y además no sé aparte conmigo no funciona es más conmigo consiguen lo contrario consigue rechazo es decir que no quiere saber de sitio nunca más podría contar más cosas de ahí pero mejor no solo diré que muchas cosas que se cuentan que hacen ciertas franquicias tal para con los clientes en lo que es post venta si son verdad y ya está y no digo más entonces eso resumen que vi kit de aliexpress en una mercería no sé a mí si tú me dices que tienen un surtido muy grande y que los venden pues por unos euros más obviamente tiene ganar dinero pues eso que es de los datos que en vez de tres euros que puede valer cuatro que lo vendan a seis a ocho bueno vale al doble pero ostras que más que más os cuento vale con el tema por ejemplo juegos de mesa yo estoy que no paro sigo descubriendo ya casi no tengo dónde meterlos a veces me salen así artículos típico no en el móvil que pasas para un lado y salen así noticias me salen artículos de periódicos o de páginas más o menos conocidas que hablan de los juegos más vendidos para estas navidades o los mejores o los más sencillos pues si es verdad que siempre están los mismos en cuanto a me refiero que o sea que sean los típicos que no sean en plan el trivia del monopoly no 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 siempre están los típicos y hay unos cuantos que si verá que tienen razón pero hay otros que molan mucho y siempre como que se los dejan entre medias entonces no sé yo en muchos canales y es muy difícil así sin más pero yo os recomiendo que si queréis en plan esta navidad regalarse algún juego de cartas o de mesa que sea pequeñito que tenga que tenga para muchas horas de juego yo os puedo recomendar algunos la verdad que está difícil la cosa pero por ejemplo a ver hay uno que se llama dobel los escribo todos debajo no os preocupéis dobel este juego es muy sencillo de hecho hay más versiones que ha hecho después con los dibujos con otros bueno son discos de en vez de cartas son discos de cartón en los que hay varios dibujitos y siempre si tú comparas dos tarjetas siempre va a haber uno en común la gracia es que claro están girados uno más grande que otro en una de las tarjetas y cuesta verlo pues con eso simplemente consiste en hacer pequeños juegos en plan tú pones uno en la palma de la mano cada jugador vamos y pones una torre con el resto de cartas le das la vuelta y el primero que vea un símbolo en común con su carta la coge y la pone encima se apasa su carta y así otro al revés otros de ir poniendo otros de verselo a la gente y ponérselos encima bueno un montón de minijuegos es muy divertido ese juego la verdad y como es tan sencillo es para cualquier edad es decir cualquier niño que ya más o menos distingue las palabras porque hay que decir en plan hay que decir gato árbol gota muñeco de nieve bueno lo que estás viendo el dibujo podrá jugarlo perfectamente otro es uno que se llama gatos explosivos exploding kittens este es muy divertido la verdad fue no se sabe lo que es kickstarter kickstarter es lo que llaman una plataforma de micromecenazgo microfinanciación que tú dices mira yo quiero sacar este juego o que sacar esta película o que saca esta canción tiene gente que primero te da una ayuda por adelantado una ayuda económica para que un videojuego para que cuando tú lo sacas pues eso ya lo puedes vender tal y la gente normalmente que tú puedes poner como varios varias recompensas en plan tú pongas para hacer yo que sé un juego de cartas vale pues tú con que dices vale a los que me den 10 dólares les doy una baraja de este juego cuando lo saque gratis a los que me den 15 dólares les doy una baraja y otro premio así entonces la gente normalmente les da casi siempre para poder hacer ese proyecto necesitaban vamos de cantidad más algo más yo creo que normalmente siempre algo sobra entonces este juego al menos de aquella fue el juego que más que más dinero recaudo de kickstarter una burrada en plan por poner por decir un ejemplo que pidieran 4000 libras para sacarlo adelante pues consiguieron yo que sé en 20.000 por decir algo seguro que es más sé que me he dicho ahora voy a lanzar es un juego solo de cartas en el que hay que digamos sobrevivir como su nombre indica datos explosivos pues el juego gira en torno a que hay que sobrevivir a cartas que son gatos que explotan entonces aquí se roba siempre al final del turno la gracia del turno es eso que tú al principio como está el mazo sin tocar pues hombre es muy difícil que toque un gato se supone que está hecho para que haya uno menos que jugadores hay para que siempre al menos sobreviva uno entonces te va robando empiezas criamos haciéndote una defensa porque porque todas las cartas pues consisten en pasar hacer que el siguiente rival robe 2 una vez para anular acciones en general otra que es para ver el futuro para ver las cartas que van a venir después pues si te va a tocar robar y así contó entonces es un juego muy sencillo pero muy divertido ya digo hay más reglas se van sacando dos expansiones una creo que ya hace poco está en español la otra no no hay tres realmente pues las otras dos no están solamente está la primera en español y claro añade más cartas en plan para cambiar el orden del juego para poder alterar el futuro es decir ver lo que va a salir cambiarlo de orden para poder robar en vez de arriba robar del fondo y está muy bien es muy divertido en que más que muchísimos que es una burrada de juegos que hay unos que se llaman código secreto están muy bien también y esos son súper 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 de jugables básicamente tú pones tienen tarjetas con dos palabras una por cada lado entonces tú pones una matriz de 5 por 5 25 palabras en total entonces os voy a explicar cómo se juega a la versión normal y luego ya os digo las otras variaciones que tiene hay unas tarjetas con esa misma matriz de 5 por 5 tiene colores algunas en color azul otras en naranja una negra y otras y más en color blanco beige entonces es un juego por equipos en el que hay un representante de cada equipo que tiene que ver cuáles son sus palabras sólo te puede ver él y otro y el otro equipo cuáles son sus palabras cuáles son las de otro equipo y la negra que es la que no puede digamos dar a entender a sus compañeros para que toquen entonces imaginaos que entre las palabras pues hay yo que sé en argentina mesa yo que sé casa helado tortuga yo que sé bueno pues la gracia de eso es intentar decir cuanto menos más es decir imagínate que él se da cuenta de que justo palabras azules sí bueno bueno azules o del equipo que sea le han tocado dos que son animales y que no se pueden confundir con esa pista porque no hay ningún animal más pues puede decir a su equipo animales 2 son una palabra de animales 2 eso quiere decir que su equipo tiene que fijarse en dos cartas que con esa pista pueden ser las suyas y las tapan con unas losetas entonces haciendo eso hay que ir teniendo en cuenta lo que os digo que los de tu equipo digan las que son la que son de tu cuerpo claro si se equivocan puede que marquen una que no era de nadie entonces no pasa nada o que marquen una del equipo rival claro les dan un punto al fin y al cabo pero si alguno de los dos marca la que equivale al color negro es el asesino han perdido y ya está hasta en el juego de claves de pistas la gracia es que han sacado una versión que es también para dos jugadores sólo para los jugadores que es cooperativa otra vez por equipos cooperativa que tiene un modo campaña que bueno he visto que sí que me estaba dando mucho entonces voy a cortar aquí el borda conmigo y sigo tal cual está pero lo subiré en un par de días simplemente o sea si esto estáis viendo ya después del estreno ya está la segunda parte de acuerdo